Buenos días amigos desde la Cantabria rural, desde la Cantabria profunda. Bueno, hoy tenemos un día excepcional. Mirad cómo están nuestras montañas, cómo está el cielo. Ni una nube, bueno, ahí hay un banco de nubes, pero tenemos un día impresionante. Bueno, y vamos a cambiar las yeguas de Prao. Hace muchos días que me preguntáis que cómo se han calcetines. Bueno, pues ahora os voy a enseñar a calcetines, al uso. Os voy a enseñar la yegua vieja, que la hemos bajado para que esté aquí por los Praos. Os voy a enseñar a los burriquines, a Quincán, a sus crías. Bueno, pues ahora mismo que está Rubén cogiéndome, está Rubén cogiéndome allá al uso. Y le vamos a cambiar. Mirad calcetines, qué súper guapísimo está calcetines. Calcetines, ven. Bueno, se va para allá. Ya veréis, mirad cómo está Quincán, qué bonito. Y cómo están las burriquinas. Mirad cómo están las burriquinas con las crías, cómo han crecido, cómo han crecido. Mira, mira, mira lo que hace. Cómo se retuerce, cómo se arrasca. Y vuelta para acá y vuelta para allá. Está haciendo la cocreta. ¿Habéis visto cómo hace la cocreta? Bueno. ¿Está? Ten. Ten, trae, que voy a coger... ¿Pinta, semilla? No, 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 que voy a montar. Si estoy que no me lambo. Venga, ¿llevas este también? Sí, llame a los dos. Vamos. Mirad la pinta. Buenos días a todos. Y el lusitano, caballo lusitano. Está aquí la mayor, la hueluca, que por eso la he bajado aquí. Cacetines, Quincán, burros, están todos hoy aquí. Veis, 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 veis. Te preguntan, te preguntan que qué tal vas. ¿Pero has mejorado algo? Vale. Bueno. Venga, acetines. Oye. Bueno. Espera un poquitín. Vamos. Vamos, fin, fin. Son chulas las burriquinas, ¿eh? Maríade y Begoña. Vino. Llego a... Venga, la hueluca. Tiramos. Tiramos, la hueluca. ¿Cómo llama? Calcetines. Calcetines ya vendrá. Mirad, 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 mirad cómo corre por el prado. Mirad cómo corre por el prado. A ver si quiere venir. A ver si quiere venir. A ver si quiere venir. Nos encuentra la puerta. Nos encuentra la puerta y viene. Miradle. Qué inteligencia, ¿eh? ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis, amigos? Iván Cajigal, saludos. Juan Mosquera y María Rita de la Vega. A ver, ¿veis? Y al calcetines. Je. Qué chulada. Qué chulada el calcetines. Y ahora se ha hecho amigo de la abuelina. Y la abuela le llama. Así que vamos poco a poco para allá a cambiarles hoy de prado. Que beban un poco. Puri, ahora os cuenta cómo va esta mujer. Que os diga cómo va. Si va un poco mejor desde Puerto Rico. Silvia, desde Puerto Rico. Y no sé yo que se le escapen estos animales a esta mujer. Están juguetones. Juan José Alcedo. Saludos. Este Juanjo, esa persona grande. Y desde la Costa de Amor, de Galicia, casi nada. Hoy hace un día espectacular. Mirad qué día. Se acaba de marchar la plebe. ¿Qué os he dicho? Monse, Cano. Los caballos son inteligentes. Hoy está demostrado de las especies más inteligentes. Está el primero, el perro. Y después el caballo, de los más inteligentes que hay. Efectivamente. Venga, que se tranquilice. Vale. Vale, que se tranquilice. Los burros son de fuera, se marcharon. Bueno, ya había hecho una predicción, un pronóstico que se marchaban los burros. Y efectivamente, Sergio Ceniceros desde La Rioja. Efectivamente, como veis, me equivoco poco al final. A ver, aguanta. A ver dónde habrán ido. Se han largado corriendo. Claro que se han largado corriendo. Que se largaban, ya lo sabía yo. ¡Hala, corre! Bueno, pues se nos han largado los burros. Mirad, estrellita, qué bonita está. Bueno, pues mirad, qué gusto da ver los animales. Qué gusto da ver los animales en los praos con esta temperatura. Mirad cómo galopa estrellita, que está preciosa. Mira, 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 qué fuerza, madre mía. Mira, qué fuerza tiene como galopa. Bueno, pues he estado esta mañana en el doctor. Os cuento. He estado esta mañana en el doctor. Tenía cita a las nueve menos diez. A las nueve menos diez como un clavo estaba yo donde mi doctor de cabecera. Y, pues nada, me ha dicho que tengo el intestino parado. Y, bueno, pues me ha dado unos medicamentos para ello. Sí, pues el veterinario viene sin los burros. ¿Dónde han ido? ¿Qué han marchado? ¿Corriendo? Sí, ya están en el otro punto. ¿Qué dices? No. ¿Tierra aquí? Tierra, tierra. Pero no te puedo dar de mal humor. Cuando se explican las cosas y se dicen catorce veces, mira con los burros, mira con los burros, nada. Mira con nada. Ah, mira, mira qué lío. Ahora va a haber lío. Va a haber lío entre los dos sementales. Ah, y está ahí el semental del vecino. ¡Eh! ¡Luso! Mirad cómo es el comportamiento animal. Se están reconociendo. Se está reconociendo Luso con ese potro. ¿Qué tendrá, lo decimos siempre, qué tendrá la jodienda que no tiene el Mienda, eh? ¿Ves el otro cómo echa las yeguas? Bueno, bueno. Bueno, bueno, que aquí va a haber conflicto de intereses. Aquí al final vamos a tener conflicto de intereses. Mirad en vivo y en directo. Cuando dos sementales de diferentes manadas se encuentran y lo único que les separa es el cerramiento, el alambre y las estacas del cerramiento de los praos. Ponen ahí cabeza contra cabeza. Les separa exclusivamente. Ahora se tienen que reconocer. ¿Qué pasará? Luso levanta la pata. Madre mía, madre mía. El otro se pone de culo. Parece que se va. Luso está mirando a las yeguas que están ahí. Vuelve otra vez. Vuelven otra vez al desafío. Los dos sementales de diferentes manadas. Hay que quitarles de este perro. Hay que quitarles de este perro. Sí. Bueno, vamos a buscar los burros. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! Mira. Para, 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 para un poco. En vivo y en directo. Para un poco. Para un poco. Que mirar qué liada. Esto se llama lo que es la fibra óptica de los cables de... Esta es la fibra óptica de... Mirad, la fibra óptica del rural. ¿Ves? Mira cómo se han enganchado a los postes. Mira, y está enganchada a los postes. Vaya lío. Se han enganchado al otro pueblo. Ya está enganchado. Mira, mira. No robar las castañas. Luego significa que hay castañas. Luego lo ves. Mira, ahí viene la llorba. Y aquí se han quedado calcetines. ¿Ves? Sí, sí. Los burros ya se han enganchado. Es todo. Mírales, ahí están. Déjame aquí para que tú les vuelvas. Déjame aquí para que no se marchen para arriba. Que están ahí. Corre. Dales para acá. Bueno, pues ya lo habéis visto. Así en un momento. Ahora os enseño el cartel que ha puesto el vecino. Que pone, no, robar las castañas. Claro, porque aquí vienen y todo lo llevan a derecho. Llevan castañas, llevan nueces. Llevan de todo. Entran en las fincas, entran en las fincas privadas, en las casas, en los huertos. Es de vergüenza. Bueno, ahí vienen los burriquinos. Que ya se nos marchaba un pueblo abajo, ¿eh? Como para faltar de casa está la cosa. ¡Venga! ¡Eh! Vale. Pasa tú delante. Pasa delante, que les arreo yo. Bueno, mirar las... Mirar cómo están los árboles, qué bonitos. Los castaños. Las vacas en los prados. Las vacas en los prados. Estas son las vacas de leche. Vacas pintas. Y bueno, y estos son, pues, nuestros caminos rurales. Mirar qué bonito está aquí el acebo. Mirar qué bonito cómo está ya con sus hojas y con sus frutos los acebos. La verdad es que ahora, con estos días de sol, el valle está espectacular. Bueno, y ahora os voy a enseñar lo que ha puesto un vecino para que no le roben, para que no le roben las castañas. Porque tela marinera, tela marinera, la gente que viene a los pueblos, que no es de los pueblos, algunas veces sí, pero la mayoría no. Que todo lo llevan a derecho, todo lo arramplan y todo lo arrasan. Bueno, mirar, está ahí calcetines con la yeguina vieja. Y ahí están los burriquines. Mirar, ahí está el castaño, ese castaño que veis ahí en el centro de la pantalla. Y ahora os voy a enseñar lo que ha puesto el vecino. Porque, bueno, pues parece ser que hay mucho, parece ser, no, lo hay. Hay mucho mangui y mucho, y mucho jeta. Bueno, mirar. Os voy a enseñar el cartel que ha puesto. Ya lo veis. No, robar las castañas. Pues, buen mensaje que deja aviso a navegantes. Bueno, y estos postes que veis aquí, esto es lo que se supone que es la fibra óptica que han colocado en el rural. Y ya veréis lo que ha pasado con el viento de estos días de atrás, que ya sabéis que a nosotros se nos ha, bueno, pues que a nosotros se nos ha, bueno, nos ha levantado la tolva, nos ha hecho un estropicio muy grande el viento. Pero no ha sido a nosotros solamente. Ya veréis lo que ha hecho en la zona. Bueno, ahí va Calcetines. Mirad cómo están los caminos, eh. Estos son los caminos rurales. Mirad. Ya lo veis. Bueno, y aquí están los burriquines. Vamos a rearles pa'lante. Y ya veréis ahora. ¡Vamos! Si abre Rubén la puerta del Prado y les metemos. Y ya como él está alante y yo estoy atrás, pues ya no se escapa. Bueno, y por aquí ahora, pues quiere pasar un coche o quiere pasar un tractor. Y esta superfibra óptica, este cable que veis aquí es la fibra óptica. Los entendidos ya sabéis que la fibra óptica es súper, súper delicada. Pues aquí tenemos la fibra óptica. Mirad. Enganchada a la estaca y al alambre. Sigue por aquí y mirad. En medio del Prado. Aquí está el poste de fibra óptica. Y esto ya lo veis. En vivo y en directo. Qué arte, qué arte habrán clavado el agujero. Mirad. Que, que se ha caído el poste. Bueno. Bueno, pues vamos. Pues dónde habrá ido este hombre. Ah, pues les ha soltado y les vuelve otra vez al Prado para que no se peguen los caballos. Bueno, vamos a coger las cabezadas y vamos a rear los burriquines. Mirad cómo bajan los arroyos. Qué gusto. Qué gusto. Qué gusto de oír sonar el agua. Pues ya habéis visto qué forma de colocar la fibra óptica. Bueno, vamos a dejar a King Kang, que está ahí bebiendo. Que beba. Dice Toñi Diez que qué me dijo el médico. Sí, os he dicho antes, esta mañana he bajado al médico y me ha dicho que lo que tengo es el intestino parado y bueno, pues me ha dado unos sobres y unas pastillas para intentar mover el intestino y si no se me pasa, pues dentro de dos días me ha dicho que tengo que volver, que no lo podemos dejar, que puede crearse ahí un tapón y que bueno, pues puede ser muy, muy, muy grave. Entonces, bueno, pues vamos a ver si la medicación que me ha mandado, que ya lo he comprado en la farmacia, hace efecto y bueno, y recuperamos un poco la salud porque no os podéis imaginar los dolores que puedo tener, los dolores que puedo tener en los costados, tanto en el derecho como en el izquierdo, en la zona del vacío, que así se llama donde me duele y nada, pues eso es lo que me ha dicho, eso es lo que me ha dicho el doctor. Bueno, pues vamos para allá con los burriquines y con las yeguas, vamos a llevarles otra vez al prao, mirar qué día, mirar cómo está, mirar cómo está el asón, mirar cómo está la Cantabria rural, allá arriba Peñalusa, en aquel monte de allá arriba. Qué maravilla, qué día más extraordinario. Y ya es muy bonito porque se empiezan a poner, se empiezan a poner los árboles, ya empiezan a coger esos dorados, esos rojizos, esos ocres. Y ahora, bueno, pues es un espectáculo el bosque en otoño. El mes de noviembre aquí es una auténtica gozada y una anchulada. Mirar qué bonitos están los castaños y los robles. Y los praos que, aunque es noviembre, todavía tienen algo que hacer. No creáis que no es poco alivio para los ganaderos en el mes de noviembre poder tener los animales en la calle. Bueno, pues Rubén ya las tiene en el prao, ya las ha metido, los animales ya han bebido. Y mirar, siempre hay algún incivilizado en todos los sitios. Y mirar lo que nos han tirado aquí a la puerta del prao. Qué vergüenza, qué escombrera, qué poco, qué poco, qué poco sentido común. Y qué poca responsabilidad. Esto, antiguamente, lo que se hacía, cuando salía así escombro de una casa, cuando se hacían obras, se utilizaba para tapar baches. Y esto es muy bueno, muy bueno para tapar baches. Pero bueno, alguien ha decidido tirarlo aquí. Y mirar qué escombrera nos han preparado aquí, en la puerta del prao. Bueno, ¿ya lo tienes dominado? Se pone de mal humor cuando se le marcha a los animales. ¡Oh, qué carácter! ¡Qué carácter tiene el veterinario, por Dios! Cuando dicen, ¿a qué edad hay? Vamos a dejar sin comentarios. Mira, chula, una mariquita. Sí. Mirar. Un animal de colorines. Una mariquita. Mira, qué animal más bonito, esta Catalina, tan bonita. Bueno, pues nada, amigos, desde la Cantabria rural, desde la Cantabria profunda, nos vamos a ver si hacemos algo, una sonrisa, pero fingida, ¿no? Qué tés, qué lerdos. Bueno, que paséis un buen día.